La información referente a este caso indica que varios niños se encontraban jugando en la cocina y uno de ellos jaló el cable de un implemento que se encontraba sobre la mesa, lo que produjo que se cayera una olla que contenía agua y aceite cayéndole encima a la niña de año y tres meses. Tras la situación que se registró en la comunidad de Coto 47 en Golfito, tuvo que ser llevada hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santa María y posteriormente llevarla hasta el Hospital Nacional de Niños, donde se reportó en condición crítica. Que actualmente está en la unidad de cuidados intensivos en una condición crítica, sufrió quemadas en cerca del 15% de su cuerpo, una quemadura por líquidos calientes. Evidentemente al comprometer cara, obviamente hay que proteger la vía aérea y hay que manejarlo con ventilación mecánica y toda la reposición de líquidos y curaciones que requieren estos pacientes para poder sobrevivir. A pesar de que se tiene una tendencia a la baja sobre los casos que atiende este centro médico de quemaduras, los accidentes en la cocina priman como el 60% de la incidencia referente a los niños quemados. Recordando que líquidos calientes es la causa de casi el 60% de las quemaduras y luego los objetos calientes como planchas representan otro 20%, luego viene el fuego directo que es cerca del 6%. Pero en resumen, podemos hablar que tuvimos 407 quemados a nivel del año 2016 y hasta noviembre de este año llevábamos 306, o sea, 100 pacientes menos. Sin embargo, ahí no estamos cuantificando los que hemos recibido ya durante el mes de diciembre de este año. Para el cierre de año e inicio, se le solicitó a los padres tener mayor precaución sobre estos casos.